Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Les invitamos a que tomen sus asientos. Bienvenidos, igual a todas, a todes, quienes nos siguen en la transmisión, a este panel que se llama El protagonismo de los movimientos y las organizaciones sociales en la coyuntura actual. En esta, la novena conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Que hoy se celebra en Ciudad Universitaria. Mi nombre es Gabriela González Ortuño. Yo soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM. Y es un honor estar moderando esta mesa, esta tarde, con personalidades muy destacadas, tanto desde el punto de vista activista como académico, en nuestra América Latina. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña ronda de 10 minutos para cada participante y después les daremos unos 3 o 5 minutos para que puedan intercambiar, que haya una retroalimentación entre las ideas que nos presentan. Entonces, les voy a presentar a nuestro panel. En primer lugar, les presento a David Adler. Él es coordinador general de la Internacional Progresista. Fue asesor de la política exterior del senador Bernie Sanders en Estados Unidos. Bienvenido, David. Tenemos también a Camila Olín Pérez Murcio. Ella es parte del colectivo Educación Justa de aquí de México. Hola, Camila. Tenemos a Natalia Quiroga Díaz. Ella es coordinadora del grupo de trabajo CLACSO, Economía Feminista y Emancipatoria. Es coordinadora de la maestría en Economía Social en la Universidad Sarmiento y pertenece al Instituto del Conurbado de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. Bienvenida, Natalia. Contamos también con la presencia de Rosana Fernández, de la Escuela Nacional Florestan Fernández y pertenece al Movimiento Sin Tierra en Brasil. Bienvenida. También está con nosotros Moira Millán Mapuche, que es defensora de derechos humanos y de la Madre Tierra, escritora y co-coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Bienvenida. Muy bien. Entonces vamos a darles 10 minutos a cada uno o a cada una y vamos a comenzar con David, por favor. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hay mucha presión no solo en ser el primer presentador, pero mucho más en ser el único gringo aquí en el panel y el único hombre también. Es decir, no voy a gastar mucho tiempo porque gastamos demasiado como en mi país y de mi género. Quería hablar o quería iniciar la sesión hablando un poco de lo que nos une, que es la solidaridad internacional. Estamos aquí en una conferencia que incluye a fuerzas de todas partes del hemisferio. Pero quería hablar de los usos y los abusos de ese concepto como una provocación para la mesa, para que podamos profundizar. Tengo que pedir perdón por mi español. Voy a intentar, pero bueno, solo para que sepan que sufro un poco por mi español. Pero bueno, para que podamos profundizar el concepto y hablar un poco más de qué significan los lazos internacionales entre todos nosotros. Porque eso es mi cargo en la Internacional Progresista, donde coordino la cooperación internacional entre varios partidos, movimientos, sindicatos, etc. Entonces, quería empezar observando una paradoja brutal en el uso de la palabra solidaridad. Que por un lado, lo usamos muchísimo, es como la palabra más importante para nuestra lucha. Pero para otro lado, es como un buzzword que todos usan. Es decir, ¿qué significa la solidaridad cuando la jefa del FMI está hablando de un nuevo espíritu en el FMI? Es la solidaridad. Cuando está ahogando, por ejemplo, a nuestros amigos y compañeras, compañeros en Argentina. Entonces, quería preguntar a cada uno en el país y a todos los que están aquí asistiendo a la mesa, ¿qué significa para nosotros esa palabra solidaridad? ¿Qué significa para cada movimiento social y cada lucha que está presente en esta mesa? Yo, precisamente, veo tres abusos principales de esta palabra. Ahora, abuso número uno, muy relevante aquí en esta charla, es cuando la gente usa la palabra solidaridad para significar simpatía. La simpatía hay que mi corazón rompe observando la tragedia en X o griega país. Es decir, que hacemos la solidaridad como un gesto retórico. Me disturban mucho esos tweets. Estoy en soledadidad con el pueblo X. Entonces, hemos vaciado el concepto de la solidaridad para utilizarlo para significar la simpatía. El segundo uso de esa palabra, yo pienso, es cuando la gente usa la palabra solidaridad para referir a la caridad. Cuando mi país, por ejemplo, dona un billón de dosis de la vacuna de COVID y dice, ese es el espíritu de solidaridad, al mismo tiempo de que están guardando, defendiendo sus derechos a la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué significa la solidaridad cuando la gente está hablando de la calidad? Y la tercera, vinculado, pero para mí aún más peligroso, es cuando la gente usa la solidaridad, que es un concepto que refiere a la transformación, a la lucha, para intervenciones que solo garantizan la continuidad. Es decir, cuando la FMI dice, vamos a seguir apoyando a los pueblos del mundo, no significa, vamos a seguir ahogándoles en deuda, ilegítima e insostenible. Entonces, querría poner esas cosas en la mesa porque quiero pensar juntos en qué significaría volver a la raíz de ese concepto, que es la responsabilidad mutua. No sé cómo se traduce eso, como dijo nuestro compañero Marx, pero, the brotherhood of deeds, que es una solidaridad en acción. Es decir, una solidaridad de internacionalismo. Y para mí, hablar de esos abusos, de esa palabra, de ese concepto de la solidaridad, es muy importante porque provoca a nosotros interrogar, ¿por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué hemos llegado a un concepto tan débil, tan flácido, tan inútil de la solidaridad? Yo pienso es porque nos falta una infraestructura muy desarrollada, muy potente, para coordinar todas las luchas aquí. Y quiero aprender mucho más, porque tenemos aquí, por ejemplo, representantes de tantas luchas que han logrado construir esta infraestructura a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y también, en muchas partes, a nivel internacional. En mi trabajo yo veo a mucha gente que sí tiene la ambición expresar su solidaridad de México a Chile, de México a Brasil, de México a Argentina, pero no se sabe cómo. No tienen un vehículo, no tienen una infraestructura en que pueden contribuir o en que entienden la necesidad de una estrategia de unidad y la expresión de solidaridad. Entonces, esa es la cosa que queremos hacer e intentamos hacer en la internacional progresista. Acabamos de cumplir dos años, nuestro segundo aniversario. En esos dos años hemos aprendido y crecido mucho, desde una propuesta media absurda, media loca, a una nueva internacional que incluye movimientos, a partidos, a sindicatos que representan millones de personas en todas partes del mundo. En ese proceso hemos visto el poder de la herramienta de solidaridad internacional en dos ejes. Un eje del mundial a local, es decir, cuando podemos movilizar a apoyar a cualquier lucha representada en esta mesa. Cuando vamos, por ejemplo, trayendo a parlamentarios, personas de comunidades indígenas, por ejemplo, de los Estados Unidos y Canadá, de activistas de justicia climática, a juntar en la lucha de la vida en Brasil. A una movilización más grande, más masiva en toda la historia de Brasil, en agosto del año pasado, para defender los terrenos en la Amazon, contra la política de genocidio de Bolsonaro en Brasil. Entonces, podemos hablar de una solidaridad que lleva ese sentimiento, que lleva esas ganas de apoyar y estar juntos en la lucha, de nivel mundial a nivel local. Y podemos hablar también de la necesidad de construir una cosa que nos lleva de nivel local a nivel mundial. Eso parece medio sencillo, pero estamos hablando de una visión de internacionalismo y solidaridad muy ambicioso. Yo pienso que no es suficiente que conozcamos a gente de otros países. No es suficiente tampoco que intercambiamos. Ese momento y esas crisis requieren la construcción de nuevas instituciones, de un nuevo frente, de nuevas iniciativas que nos unen y que da carne, que da contenido a ese concepto de solidaridad. Entonces, estoy muy emocionado de escuchar hoy de las historias, las propuestas, las visiones de cada lucha representada aquí en esta mesa. Me siento culpable por hablar tanto para iniciar la mesa. Me voy a callar después de eso, les prometo. Pero quería poner esa confusión conceptual en la mesa. Porque si estamos aquí cada uno para escuchar a esas intervenciones, pero no solo para escuchar, para planear, desarrollar nuestras propias estrategias para apoyar a varios pueblos representados en toda esta conferencia de CLACSO, para seguir construyendo un nuevo hemisferio, como dicen los mexicanos hoy, una nueva relación en América, va a ser necesario que no paramos a nivel retórico, que no paramos a nivel de intercambio mensual, sino que sigamos construyendo algo y pensando en qué significaría la unidad estratégica entre todos y todas y todos aquí. Muchísimas gracias por abrir espacio en esta mesa, para esa contribución y espero que sea útil para abrir una conversación más amplia. Muchas gracias David. Yo te dije David, perdóname. Pero bueno, es muy interesante escuchar las voces del sur en el norte, o estas posiciones. Y creo que es muy interesante lo que planteas respecto a qué hacemos con el término solidaridad, porque para muchos y muchas de nosotros es parte de la vida cotidiana, pero claro que tenemos que politizar los términos. Pero lo conversamos ahorita en la segunda ronda. Mientras tanto vamos a presentar a Camila Olín Pérez Murcio. Camila, te damos la palabra. Mucho gusto, soy Camila Olín. En lengua de señas se mencionaría así, y Olín, en... Entonces, a mí me gustaría dar la conferencia completa en lengua de señas mexicana, la verdad. Lamentablemente, pues, estudié en escuela pública donde no hay inclusión. Y por ende, no sé lengua de señas mexicana, no sé inglés, y no sé ni siquiera Nahuac bien aprendido. Lo poquito que sé sobre Nahuac lo aprendí en un curso que pues tuve la oportunidad de tocar en Nahuac, y el curso de lengua de señas, igual una oportunidad que me salió por ahí. Pero hablamos de privilegios y de oportunidades. Yo soy representante del colectivo Evaluación Justa. Este colectivo está integrado por estudiantes de toda la nación de México de diferentes niveles educativos. De educación básica, de bachillerato, de universidad. Y lo que pasa aquí es que nos dimos cuenta que nuestra propia educación es lo más injusto que pueda haber. No sé, les pongo esta situación. ¿Qué prefieren? ¿Helado de vainilla o de chocolate? A ver, levanten la mano. ¿Quién prefiere el de vainilla? Ahora, ¿quién prefiere el de chocolate? Aquí la cuestión es que, ¿qué tal si soy alérgica al chocolate? ¿Qué tal si no me gusta ninguno de los dos y me gusta más el de limón? Eso es el problema de la participación o la concepción que tiene de participación el mundo adulto. ¿Creen que nada más con preguntarnos si nos gusta más el de vainilla o el de chocolate, ya estamos participando? ¿Y no es así? ¿Qué tal si soy alérgica a los conos y lo necesito en vaso? Y seguramente, conociendo el mundo adulto, al final nos van a decir, bueno, es que solo hay helado de fresa. Bueno, ante esta situación, pues, como estudiantes, como minoría activa, decidimos que no nos íbamos a quedar callados. Y que, aunque no nos dieran los espacios, íbamos a lograr esos espacios de escucha. Porque el mundo adulto no escucha a la niñez, adolescencia y juventud. Y ahora imagínense, esto, pues, tiene una categoría, tiene un nombre, se llama adultocentrismo. Este adultocentrismo no solo violenta nuestros derechos humanos, los limita, sino que, ahora imagínense, bajo un contexto de la educación. Cuando una autoridad educativa se ha dirigido explícitamente hacia su comunidad educativa, hacia las niñas y niños. Nunca, porque somos invisibles. Entonces, en la conferencia anterior se mencionaron los diálogos intergeneracionales. Pero, ¿qué son estos diálogos intergeneracionales? Es algo que le hemos estado propuesto, bueno, le hemos estado solicitando a la Secretaría de Educación Pública de México desde hace dos años. Queremos diálogos intergeneracionales entre estudiantes de diferentes niveles educativos, con autoridades educativas, con expertos en educación y expertos en educación para dialogar por qué nuestra educación está tan mal. Pongamos un contexto. Yo soy estudiante de esta universidad. Para eso tuve que hacer un examen al que llaman Comipems. Este examen de Comipems, en un inicio yo la verdad no quería hacerlo. Pues, tuve que hacerlo a los 14 años porque era mi única alternativa de seguir estudiando. Muy triste, pero es real. Y lamentablemente este examen evalúa todo menos cuánto sabes. Evalúa tu nivel económico, evalúa tu género, evalúa tu raza, evalúa tu color, evalúa si perteneces a una comunidad originaria, evalúa absolutamente todo, menos cuánto sabes, que supuestamente tendría que ser el objetivo. ¿A qué me refiero con esto? A que nos evalúan como si todo el mundo estuviese en igualdad de condiciones. Y creo que es lo más utópico que pueda haber. Lamentablemente vivimos bajo este sistema y la niñez y adolescencia somos invisibles. Con decirles que soy la panelista más joven que van a ver. Tengo 19 años y de aquí en fuera todo el resto de panelistas van a tener de 20 para arriba, quizá siendo muy optimistas. Pero también el hecho de que yo esté aquí justo ahora es una prueba de que estamos logrando cosas. Estamos logrando la incidencia. Hay una teoría que me gusta mucho que se llama minorías activas, que la propuso Moscovici. ¿Cómo un pequeño grupo puede encontrar una ranura en el sistema e incidir en eso? Y es lo que estamos haciendo como estudiantes, como menores de edad, porque yo ahorita en este momento estoy representando a aquellas niñas y adolescentes que no tienen la oportunidad de estar aquí. Y hablo de estudiantes de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Realmente somos muchos lasles y los estudiantes que estamos muy preocupadas y preocupados por nuestra educación. Y no solo por la nuestra, sino por la de las generaciones que vienen. Se habla mucho de que somos el futuro del país, pero realmente somos el presente. Es decir, yo salgo a la calle y en este presente corro el riesgo de que no vuelva a casa. No es que me vaya a pasar al futuro. Es ahora. Llevamos dos años intentando este diálogo intergeneracional con la Secretaría de Educación Pública. Hemos sido ignoradas, minimizadas, y me refiero en femenino porque la mayoría somos mujeres. Entonces, esto bajo el concepto de que no somos ciudadanas y ciudadanos hasta cumplir los 18. Así que decidimos, ok, está bien, pues cambiemos la constitución. Así hicimos historia. Somos el primer grupo de estudiantes, de niñas y adolescentes y jóvenes que presentan iniciativas de reformas constitucionales y en la Ley General de Educación en el Senado de la República Mexicana. Fue una experiencia bastante complicada porque nos presentaban, imagínense este contexto. Yo estoy sentada ya preparando toda mi presentación para explicar por qué la niñez y adolescencia bajo la constitución tendría que tener la ciudadanía. Y lo primero que nos dicen es la presentación de... Y la directora tal, que era la señora que estaba al lado de mí, que obviamente ya se veía mayor, era de tercera edad. La directora del colectivo de evaluación justa. Y yo así como de... Ok. Entonces, esto, tratando de explicar que realmente todavía el mundo adulto no comprende que un grupo de estudiantes no sea vertical y que un grupo de estudiantes no sea dirigido por otra persona adulta detrás. Porque, pues, principalmente la crítica es, no, es que alguien les está controlando detrás. Hay alguien, hay un adulto ahí que les anda diciendo qué hacer. No solo pasó esto, sino que también nos felicitaron de, ah, muy bien por la persona que les está dirigiendo, refiriéndose a otra persona adulta. Entonces, en el caso de la niñez y adolescencia, es estarse poniendo siempre frente, diciendo que no estamos siendo dirigidas por ninguna persona adulta, que nos podemos representar solas y solos. Que tenemos la posibilidad de participar y de alzar la voz. ¿A qué vienen estas iniciativas de reformas constitucionales y a la ley general de educación? Como no tenemos la ciudadanía hasta cumplir los 18 años, pues dijimos, ok, entonces, pues vamos directo a la constitución, proponemos estas iniciativas, y ahora queremos la ciudadanía. Lo primero que saltó, o lo más polémico, fue como de, y ahora van a votar. Y ahora van a ir con, o sea, van a encarcelarlos con las personas adultas. Y todo el mundo se volvió en polémica. Pero lo que no entienden es que estamos pidiendo la ciudadanía, no que nos traten como personas adultas. No queremos ser adultos. No, gracias, todavía no. La ciudadanía es participación. Pero nunca nos permiten participar. Porque menores de edad. Porque no tenemos opiniones propias. Pero también la participación se aprende, se desarrolla, se practica. Y no es como que de un día para otro ya sepamos participar perfectamente. Es más, ahorita hay muchísimas personas adultas que no saben participar. Y existe este miedo generacional de, ¿qué va a pasar si las niñas y los adolescentes participan? Yo entiendo, yo entiendo, fuimos criados bajo un sistema adultocéntrico, que nos da mucho miedo esto. Pero ante todo están los derechos humanos y al fin y al cabo este país también es nuestro. Y créanme que cuando le dan la participación, le dan la posibilidad y la voz a la niñez y adolescencia, pueden transformar continentes enteros. Hemos tenido la oportunidad de entablar diálogos intergeneracionales, de hablar con otras niñas y los adolescentes de otros países de América Latina. Y créanme que todas las niñas y los adolescentes quieren participar. Quieren que sean validadas y validados. La segunda iniciativa de reforma es a la Ley General de Educación. Como colectivo, sabemos que la educación toma en cuenta a todos los sectores. A la docencia, a las tutoras, a las autoridades principalmente, porque ya saben, autoridades. Menos a la propia comunidad estudiantil. Cuando le ha preguntado a la propia comunidad estudiantil, o sea, a las niñas y adolescentes, sobre cómo les gustaría realmente que fuera su educación, qué cambios podrían haber. Se les pregunta si están felices o no, como en el lado de fresa o de chocolate. Pero no se les está, esa no es participación en primera instancia. Y solemos confundirlo. Entonces, en los consejos, los consejos que supuestamente deciden todo lo de qué va a pasar con la escuela, que es como el día libre de los estudiantes al fin de mes, en estos consejos queremos que por primera vez en la historia se incluya a la propia comunidad. Porque incluyen a las docencias, madres, incluso incluyen a exalumnos, pero no alumnos de ese momento. Esto es literalmente darle el micrófono a las niñas y adolescentes. Sabemos que la educación, antes de la pandemia, ya estaba bastante mal. Y que la pandemia vino a transparentar absolutamente todo lo que ya venía mal desde antes. El problema es que las autoridades educativas, pues, priorizan otras cuestiones, menos a la niñez y adolescencia. Así que, pues, ahora estamos esperando una respuesta sobre las iniciativas de reformas constitucionales y la Ley General de Educación. Esperemos que sí se logre, y si no, de todos modos ya hicimos historia. Y vamos a seguir en esto hasta que lo logremos. Muchas gracias. Gracias, Camila. No te preocupes. Muchas gracias. Ha sido súper potente lo que nos dices. Me encanta que vengas a este tipo de espacios a retar el adultocentrismo con el que cargamos. Y que sea tan claro como las, los, niños, niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, son sujetos políticos con voz propia. Muchas gracias. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora es el turno de Natalia Quiroga. Natalia, por favor. Hola a todas, todos y todes. Es un enorme gusto estar acá para pensar y reflexionar sobre el aporte y la perspectiva y el auge de los movimientos sociales en la revitalización de las vidas políticas en América Latina. Como Camila bien lo planteó, hoy cuando hablamos de movimientos sociales tenemos que pensarlos de una manera muy amplia, porque el marco teórico con el que han sido pensados tradicionalmente están siendo desbordados una y otra vez con las prácticas políticas, con las prácticas cotidianas de millones de personas en el continente que nos vuelven a mostrar cómo la sociedad latinoamericana es una sociedad viva, una sociedad vital, una sociedad insurgente. Este momento en el que estamos haciendo estas reflexiones enfrenta lo que he venido llamando las economías de la muerte. Las economías de la muerte no para generar un dualismo simplificador entre vida y muerte, sino para recordar lo que hemos venido pensando en estos días de seminario, en donde efectivamente la crisis de la naturaleza, el agobio a la madre tierra que la intelectual que nos acompaña hoy, Moira Millán, tan elocuentemente nos ha advertido utilizando el término terricidio y la lucha que valerosamente el movimiento sin tierra viene dando por la recuperación de la madre tierra que se anuda a otras luchas que en el continente se dan en todas las partes de nuestro continente. Y quisiera como describir un poco de qué se tratan estas economías de la muerte que hoy los movimientos sociales se están enfrentando. Primero tiene que ver con una radicalización de los discursos del individuo que enmascaran en la visión del consumo, en la visión de los placeres derivados del consumo ilimitado de bienes comunes, de los bienes de consumo, una lógica jerárquica, colonial, patriarcal, desigual, que ha implementado una necropolítica que hace que hoy las vidas de las personas más empobrecidas no cuenten, que las vidas de las personas indígenas no cuenten, que la vida de las personas negras no cuenten, que la vida de las millones de mujeres que en este continente diariamente son asesinadas no cuenten, que la vida de las niñas, niños y niñas no cuenten. Esta necropolítica está contando con un discurso neoliberal radicalizado, por eso lo que estamos viendo es un auge de los discursos de la derecha, que son discursos contra las migrantes y los migrantes y les migrantes, contra las mujeres y sobre todo las mujeres racializadas. Tenemos en Bolsonaro un ejemplo exacerbado de esa lógica de odio a las mujeres, una lógica de la propiedad privada como elemento organizador que subordina todos los demás derechos. Y esa lógica ha exacerbado la idea de que lo político tiene que estar completamente subordinado a la lógica del homo economicus. Muchas veces decimos que una sociedad de mercado solo funciona una economía de mercado y efectivamente la expansión ilimitada de las lógicas de mercado hacen que hoy los espacios de lo común estén arrinconados en todo el continente. La profundización de las políticas neoliberales implica lógicamente una profundización de las lógicas patriarcales. Tenemos que entender que las luchas feministas son luchas estratégicas para derrotar al neoliberalismo. Una de las principales victorias del neoliberalismo ha sido convencer a las mayorías que cada quien debe vivir con los recursos que tiene y que el problema de la reproducción de la vida es un problema del cuerpo de las mujeres. En los tiempos de la pandemia lo vimos con mucha claridad. Los tiempos de trabajo de las mujeres se acrecentaron a la vez que sus ingresos monetarios caían dramáticamente. Esta lógica patriarcal no solamente afecta dramáticamente a las mujeres urbanas, afecta también dramáticamente a las mujeres en los ámbitos rurales y a los cuerpos feminizados en los ámbitos rurales, en donde hay un avance sobre todos los espacios del control de las condiciones para la reproducción de la vida. Y eso no solamente tiene que ver con la concentración de la tierra, que en nuestro continente es más del 80%. Si hoy tuviéramos que elegir una lucha estratégica, esa lucha es por la democratización de la tierra. América Latina es el continente más urbanizado de todo el planeta tierra. Y eso no tiene que ver con una elección de los pueblos de vivir en centros urbanos, tiene que ver con esta concentración de la tierra que en América del Sur alcanza el 85%. Por eso vemos que en los tiempos de pandemia, América Latina está sobre representada en los grupos que murieron a causa del COVID-19. Y eso tiene que ver con las condiciones hiper precarias en las que se habitan en las ciudades. Contra esas lógicas de la muerte, contra esas economías de la muerte, Camila, por ejemplo, nos muestra la vitalidad y la diversidad que hoy toman los movimientos sociales. Uno de los elementos de convergencia y de renovación de los movimientos sociales no solamente tiene que ver con poderles límites concretos a la ampliación del mercado sobre los espacios de la vida. Recordemos que en Colombia vivimos un paro nacional que comenzó el 28 de abril del 2021 con antecedentes de luchas y movilizaciones de todos los sectores sociales y con un fuerte protagonismo de las adolescentes, los adolescentes. Y que este paro nacional se mantuvo hasta enero de 2022. Entender esa capacidad y esa persistencia de la ocupación de las calles, de la ocupación de las carreteras, tiene que ver con entender que ha habido una revitalización de la movilización que viene de la mano con la profundización de la comprensión de los feminismos. Porque si ustedes recuerdan, tanto en Chile como en Colombia, el performance de las movilizaciones tenía mucho que ver con la emergencia de la primera línea. Y si ustedes veían quienes estaban en la primera línea, eran madres, por ejemplo, en Colombia hubo una primera línea de madres que jugaban un papel muy importante porque era un papel ético, era un papel que ponía en el centro la vida. Los comedores comunitarios que sostuvieron la alimentación de las personas que estaban movilizadas. La manera como hubo una articulación incluso entre clases sociales. Cuando vemos la presencia del movimiento estudiantil, lo que nos encontramos es que en un país como Colombia, en donde no hay derecho a la educación porque la educación es un mercado y donde hay una profunda segmentación entre las universidades privadas y públicas, se logró una articulación entre jóvenes que no se dejaron separar por los diferentes estamentos y prestigios que están relacionados con el costo de la educación universitaria. Y ellos también lograron articular un grupo de profesionales del campo de la salud, del campo de la psicología, del campo del derecho y de distintos espacios que generaron una lógica de cuidado que logró sostener la movilización social durante tantos meses. Y esto es muy importante porque siempre decimos que las luchas en América Latina son luchas por la reproducción de la vida. En América Latina tenemos una enorme tradición de innovación teórica que surge de la lucha por el control de las condiciones de la reproducción de la vida. Todos y todas y todos sabemos de las luchas por la tierra, la lucha por el agua, por la luz de los barrios populares, la lucha del campesinado por garantizar el acceso y por sostener la tierra, son luchas que han sido históricas en nuestro continente. Pero que hoy esas luchas de los movimientos campesinos, indígenas, afropopulares, también están construyendo una nueva manera de entender lo político y la vida. Y ahí lo que tenemos es un protagonismo muy importante de la manera como, por ejemplo, las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, nos proponen conceptos como el Ubuntu, que nos proponen las mujeres negras en las que nos plantean que nuestra vida depende de las vidas de los otros. Es decir, que la radicalidad de la vida depende de la buena vida que tienen no solamente las personas que hacen parte de nuestra comunidad, sino el territorio que habitamos. Y por eso, para terminar, quisiera plantear que uno de los desafíos más importantes que tenemos en los movimientos sociales es profundizar esta feminización de las luchas y de las políticas. Decimos que hay una feminización de las luchas de los movimientos sociales porque aquello que el neoliberalismo quiere volver privado y femenino, que es el cuidado de la vida, es el eje de las movilizaciones y el eje de la ruptura de la legitimidad del movimiento neoliberal. Cuando salimos a la calle y reclamamos por vivienda, por salud, por educación, por los fundamentos de la vida misma, el modelo neoliberal se queda sin la legitimidad que le da el discurso de la individualidad, de la meritocracia y del neoliberalismo. Y por eso la revancha es hoy sobre todo contra las mujeres, porque efectivamente desestabilizar el modelo patriarcal colonial, ese modelo etario adultocéntrico es el corazón de la legitimidad del neoliberalismo. Y por eso efectivamente desde todos los lugares que ocupamos, hoy más que nunca tenemos que afirmar las luchas feministas de las mujeres negras, indígenas, capesinas, populares, niñas, niñas, adolescentes, como un elemento central para garantizar una expansión de las luchas por la vida y contra la muerte que nos impone el neoliberalismo. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Definitivamente, yo te escuchaba y pensaba en Franz Hinklembert, que decía que el capitalismo es la ideología de la muerte, pues como dicen, acá estamos feministas, defensa de la tierra, niños, niñas, todas las alternativas para la defensa de la vida. Y eso creo que es muy valioso. Muy bien, ahora le vamos a dar la palabra a Rosana Fernández, por favor. Buenas tardes, camaradas. Voy a hablar en portugués. Temos varios brasileños y brasileñas. Lula, presidente. Vamos ahí. Quiero trazar aquí, en un primer momento, algunos datos, para nos considerarmos como estamos nos articulando, nos organizando, enquanto un movimiento campesino no Brasil, que tiene como un proyecto estratégico la transformación de la sociedad brasileña. De estos datos, quiero trazar que, en el Brasil, nosotros tenemos 214 millones de personas. Nosotros tenemos una extensión territorial de más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 4 millones de familias sin tierra. Nosotros tenemos 30 mil fazendeiros con más de 1.000 hectáreas. Nosotros tenemos 350 mil fazendeiros que tienen de 200 a 1.000 hectáreas de tierra. Nosotros tenemos 57 empresas transnacionales que controlan la producción brasileña. Este es el contingente del agronegócio en Brasil. Nosotros tenemos 11 millones de personas que aún no fueron alfabetizadas. Nosotros tenemos 668 mil personas que fueron a óbitos en este periodo de COVID-19. Y hoy, de acuerdo con el segundo inquérito nacional sobre inseguridad alimentaria, en este periodo de COVID-19. En este periodo de COVID-19, nosotros tenemos 33 millones de personas que no tienen lo que comer en nuestro país. Además de eso, tenemos más de la mitad de la población, o sea, 58% que no coman adecuadamente todos los días. Nosotros no podemos esconder estos datos. Nosotros no podemos aceitar estos datos. Nosotros tenemos que comprender las causas que llevamos a tener esta realidad en nuestro país. Y nosotros no tenemos duda de decir que la mayor causa, como ya dice nuestra camarada Natalia, es la concentración fundiaria. Porque en nuestro país tenemos dos proyectos en juego. Un proyecto de la muerte, del modo de producción capitalista en la agricultura brasileña, que está concentrado en los intereses del agronegócio y del latifúndio, y que actúan conforme a correlación de fuerza que hay en los gobiernos en cada periodo histórico. Y aquí, de forma muy breve, decir como que en cada periodo, en estas últimas dos décadas, ha actuado el gobierno federal brasileño. No gobierno de Fernando Henrique Cardoso, atuó de cierta forma que combatía el latifúndio, pero priorizaba el modelo del agronegócio. Y desprezó totalmente la agricultura familiar, diciendo que este modelo de agricultura es atrasado. No gobierno, Lula y Dilma, combateron el latifúndio, apoyaron la agricultura familiar, pero también apoyaron el modelo del agronegócio. Y en el gobierno actual, la prioridad es el latifúndio y el agronegócio, y combatía la agricultura familiar camponesa, con la destrucción de la reforma agrária y de todas las políticas públicas que podrían contribuir con la organización de agricultura familiar camponesa. Además de eso, la actuación del Parlamento brasileño sigue la correlación de fuerza determinada por los gobiernos y actúa para viabilizar sus prioridades, como sucedió en otros momentos. Además de eso, el poder judiciario, como espacio de la burguesía, también sigue la correlación de fuerza determinada por el Estado y por los gobiernos, y actúa de la misma manera, reprimiendo las organizaciones populares, criminalizando las organizaciones populares y inviabilizando los nuestros proyectos. Además de eso, la imprensa burguesa brasileña también es un espacio de poder político de la burguesía y actúa para viabilizar los proyectos en la agricultura del capital. Este es un modelo de agronegócio que, en este periodo de la pandemia, aprofundó la crisis del modo de producción capitalista, que aprofundó los crímenes ambientales, que aprofundó las mudancias climáticas que afectan a todos. La pandemia puede colocar en evidencia la fome, pero también, de esta manera, evidencia la contradicción que este modelo del capital tiene para con el pueblo brasileño. Nosotros queremos aquí reafirmar el nuestro proyecto de agricultura familiar camponesa, el proyecto de vida, que es lo opuesto que el proyecto del capital para agricultura en Brasil está teniendo con más fuerza. En este sentido, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el MST, que existe hace 38 años, que organiza aproximadamente 350 mil familias en los territorios de tierras conquistadas, los asentamientos, que organiza la producción de alimentos saludables y que, en esta pandemia, en estos últimos dos años, visibilizó el resultado de la reforma agrária, cuando nuestros asentamientos, cuando nuestras familias pudieron distribuir solidariamente alimentos en las periferias urbanas brasileñas. Porque la agricultura familiar camponesa produce comida, produce pelo menos 70% de la comida que el pueblo brasileño come, diferente del agronegócio que produce commodities. Entonces, ¿quién alimenta el pueblo brasileño? La agricultura familiar camponesa. Diante de un proyecto que nos acreditamos, en el caso del MST, un programa de reforma agrária popular, que viene siendo debatido y que viene siendo implementado y que tiene dado resultados cuando vemos la cantidad de toneladas que estamos produciendo en los asentamientos, en las cooperativas, además de lo que hacemos en la área de educación, de la formación, de la salud y de los cuidados de manera general. Entonces, es este proyecto de agricultura que nos defendemos. Un proyecto baseado en la agroecología, un proyecto que protege la naturaleza, que protege la biodiversidad brasileña, que que alfabetiza compañeros y compañeras que son analfabetos en los territorios, que possibilita el empleo de más de 5 millones de personas, que desenvolve la economía del municipio donde están localizados nuestros asentamientos, en fin, es un proyecto de vida. Y para finalizar, en este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, de la conjuntura electoral brasileña, queremos decir que la solidaridad, como fue la cuestión inicial, la solidaridad debe ser de clase, debe ser de proyecto, debe ser nacional e internacional para podermos recolocar las lutas de massas en las ruas, porque el pueblo brasileño es un pueblo de lucha. No estamos acomodados, no estamos en una conjuntura difícil, complexa, pero estamos con fuerza para retomar esto, en este momento que el escenario nos coloca esta posibilidad. Nos queremos hacer la campana Lula presidente, una campana de organización del pueblo a través de los comités populares, sabiendo que no basta eleger más una vez Lula presidente. Se o povo no sustentar este governo e se o povo no fizer com que este governo tenha força para fazer um governo do povo brasileiro, não vai resolver as questões sociais do nosso país. E por último, companheiros e companheiras, nós temos o desafio de fazer a guerra ideológica também no nosso país. Nós estamos na batalha das ideias, nós temos narrativas diferentes para determinadas questões e nós precisamos utilizar de todas as ferramentas possíveis para colocar o projeto da classe trabalhadora visibilizado na sociedade brasileira. Nós sabemos que esses são objetivos a curto prazo, mas nós precisamos enfrentá-los para que a gente possa construir a médio e a longo prazo e conquistar o projeto estratégico da classe trabalhadora. E assim seguimos acreditando, nos esperançando como nos ensina Paulo Freire a termos uma pátria livre porque seremos vitoriosos e vitoriosas. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosana, super potente, además de uno de os movimentos que mais nos ensinou na América Latina, que enfrentou ao capitaloceno, ao antropoceno, com toda sua força. Muito obrigado, muito obrigado, Rosana. Agora vamos a passar com Moira Millan Mapuche. Adelante, por favor, Moira. Olá, hola. Marimari Kompuche, Marimari Lamguen, Inche, Ayulen, Tanipuque, Kume, Tufachi, Traun. Una alegria estar en este encuentro. Está la Lamguen Elisa acá, Loncón, allá. Marimari, ya, 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 Mapu, representado. Bien. Saben que acepté a regañadientes venir a Claxo, probablemente esta sea la última vez que acepté estar. Hace años atrás, cuando se desarrolló en Buenos Aires, la mesa de mujeres indígenas fue puesta en un lugar diminuto donde se colocaban los artículos de limpieza. Se vació esa sala de la limpieza para que las mujeres indígenas trajéramos la voz. Por supuesto, no podíamos estar ahí hacinadas, entonces nos revelamos y salimos todas juntas a tomar el auditorio. Y pensé, pensé, este es el lugar en el que nos coloca la academia, la intelectualidad europeizante. Ese es el lugar que piensa que debemos ocupar las mujeres indígenas. Soy mapuche, pero voy a hablar en nombre de la plurinacionalidad que habitan los territorios en esta Argentina eurocéntrica. Esta Argentina que se cree hasta ahora la Europa de Sudamérica. La Argentina racista. Esa Argentina que parece tener eternamente la narrativa de que todos venimos de los barcos. Y se niega a ver la contundente realidad de la plurinacionalidad de los territorios. De que muchos, millones, no bajamos de los barcos, sino de los cerros, de las montañas, de los bosques, de los lagos. El panel se llama Movimientos Sociales en Latinoamérica. Y digo, ¿qué tengo que hacer yo acá? En un panel con semejante nomenclatura. No encajo. Pertenezco a un movimiento telúrico, no social. Los pueblos indígenas no somos movimientos sociales. Somos naciones telúricas, preexistentes a las repúblicas coloniales, preexistentes a los estados-nación. El otro tema, Latinoamérica. No somos latinos. El Mapudungún, no, Elisa, no es un idioma latino, no vino con los barcos. Somos naciones ancestrales. Somos hindu-afroamérica. No somos Latinoamérica. Y cada vez que reafirmamos Latinoamérica, asumimos el reduccionismo en donde queremos construir esa geopolítica de la invasión y de la colonización permanente. Como movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, honrando la palabra y el caminar de mis hermanas, decimos no queremos más tutelaje ideológico. No queremos más que nos encasillen en categorías investigadas y creadas por la academia. La academia que tiene mucho por disculparse con las naciones indígenas, porque la academia ha sido extractivista, porque la academia durante siglos ha justificado los genocidios. Esa academia que intenta reciclarse, que intenta ponerle un colorido, un multicolor, habla del plurilingüismo, habla de la pluriculturalidad, habla incluso de la plurinacionalidad. Esa academia está muy lejos de poder entender el camino, el camino, el sendero hacia esa revolución verdadera y necesaria en la que tenemos que confluir como humanidad. Porque hay algo que nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado que somos terrícolas y que todas las vidas importan. No solamente la vida de los pueblos y de la humanidad, la vida de todas las fuerzas. Esas categorías terribles, economicistas, que hablar de recursos naturales. Cuando yo escucho a los gobiernos progresistas que se embisten de narrativas revolucionarias y dicen los recursos naturales para nuestro país, nosotros como naciones indígenas entendemos que son elementos vitales y no vamos a permitir si la derecha o la izquierda o la centro derecha o la centro izquierda o los distintos posicionamientos que emergen al calor de la búsqueda del poder venga a disfrazar la muerte. No vamos a permitir dulcificar la muerte. Somos cosmocéntricos. Latimos, nuestro corazón late con la tierra. Mapuche significa gente de la tierra. No podríamos construir nuestra cultura, nuestra espiritualidad sin territorio. En Argentina, en Chile, estos estados republicanos coloniales acusan a mi pueblo de ser terrorista. El terror lo tienen los latifundistas, el terror lo tiene la sociedad rural, el terror lo tienen las transnacionales porque saben que si nos paramos como Mapuche, la tierra tiene una oportunidad porque saben que no nos vamos a doblegar y que vamos a luchar y si es necesario abonar con sangre lo haremos para que la tierra pueda continuar viviendo porque la tierra no necesita de los humanos. Cuando Greenpeace, y perdón que los menciones, o cuando tantos otros premiados del ambientalismo dicen que vamos a salvar el planeta, es ridículo. La tierra se mueve, se sacude y se saca uno de las pandemias más grandes que es la humanidad. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros ancestros, con nuestras ancestras y con el ecosistema perceptible, con los puñén, con las fuerzas espirituales que en ellas habitan. Y les traigo acá desafíos. El desafío de no asumir de manera dócil la mentira. Esos gobiernos progresistas que reconocen los derechos humanos, pero que no reconocen los derechos fundamentales de los territorios, que no reconocen los derechos fundamentales y vitales de los pueblos. Esos gobiernos progresistas son cómplices del terricidio. Y no señalo acá a la derecha fascista, que para mí no hay un neofascismo, una nueva derecha. Es la misma derecha de siempre, con los apellidos oligarcas que bajaron de los barcos. Son los herederos de sus ancestros que no han sido juzgados porque hay impunidad. Y le digo a las compañeras feministas, vamos contra el patriarcado. Empecemos a desmonumentalizar a todos los patriarcas violadores que deshonran con su nombre las calles de las grandes ciudades y los monumentos. nos tenemos que encontrar, nos tenemos que encontrar y para encontrarnos le pido algo muy importante a la Academia. Le pido algo muy importante a Wincalandia. Por favor, cállense, por una vez en la historia de la humanidad, cállense y empiecen a escuchar esa frase, esa desafortunada frase de darle voz a los que no tienen voz. No es real. Todos, todas, todes tenemos voces. Lo que hay son tapones colonialistas que no quieren escuchar. Que seamos inaudibles para cierto sector del poder es una intencionalidad política. Y la Academia va a tener que revisarse e interpelarse. Si quiere caminar junto con los pueblos hacia este movimiento telúrico, un movimiento que no surge de nuestra capacidad racionalista, que no surge de nuestro intelecto, ese movimiento telúrico está surgiendo de la propia tierra, de los espíritus que en ella habitan y nos están diciendo amorosamente que todavía estamos a tiempo. Que todavía estamos a tiempo. ¿Saben las veces que lloro frente al leufu, al bosque, a los animales y me siento avergonzada de ser humana? Quisiera ser cualquier otra especie y no ser humana porque me avergüenza, me avergüenza lo que estamos haciendo. Y lo digo, lo estamos haciendo a pesar de que la política terricida es muy clara, es el capitalismo, son las transnacionales con nombre y apellido, son los latifundios con nombre y apellido, son los gobiernos con nombre y apellido, pero ¿saben en qué? Nosotros estamos contribuyendo con nuestro miedo porque la pandemia es el peor de los... La peor pandemia es el miedo y el miedo es el que permite inocular nuestra falta de autoestima como pueblos. Nosotros no tenemos memoria de todos los logros. Recién la compañera hablaba de la correlación de fuerza. En Chubut hemos tenido una correlación de fuerza superadora. El pueblo de Chubut fue capaz de frenar la zonificación minera, pero tuvo miedo de decapitar ese orden político que va a perpetuar una y otra vez la amenaza minera. A veces cuando logramos llegar hasta ahí no nos animamos a quitar a esos gobiernos. No creemos que tenemos capacidad de autogobernarnos, no creemos que tenemos la sabiduría ancestral para hacerlo y tenemos que sacudirnos de miedo y tenemos que confiar en la capacidad organizativa de los pueblos porque cuando ha llegado la pandemia muchos estados nació, muchos gobiernos utilizaron ese contexto, esa conjuntura para seguir matando, para seguir invadiendo y saben quiénes fuimos capaces de protegernos, de curarnos, de acceder incluso a esa salud que se nos negaba los pueblos, los pueblos organizados. Hay sabiduría en los pueblos y esa sabiduría no tiene que caer en manos de las transnacionales extractivistas. A veces estudiantes, estudiantes, ustedes llegan con su corazón solidario, como decía el compañero, y vienen y dicen vengo a la comunidad mapuche, me gustaría ayudarles, estoy haciendo una tesis de las plantitas medicinales y le recibimos y le compartimos nuestra comida y le compartimos nuestros saberes y esa tesis después es traficada y vendida por la universidad a las transnacionales y esa inocente criatura nos trae la peor de las pesadillas. Por eso empezamos a regular la intervención de la academia dentro de los territorios. No vamos a permitir más extractivismo. Categorías que la academia vamos a hacer un diccionario de malas palabras y un diccionario de buenas palabras. ¿Qué les parece? Malas palabras migrante. No tiene que existir más esa categoría porque estamos reforzando la geopolítica de los estados invasores. Vamos por nuestro derecho transhumante como humanos y eso lo tenemos que arrebatárselo al sistema. Lo tenemos que lograr. Cada vez que nosotros las naciones indígenas caminamos por los territorios de Indoamérica no lo estamos haciendo en calidad de migrantes. Hemos sido siempre pueblos transhumantes y debemos mirar desde esa reciprocidad desde ese respeto desde esa igualdad a los pueblos del mundo. Una categoría que me parece terrible que reduce un montón es cuando hablan de etnicidad. Es muy, muy de la academia hablar de étnico porque les incomoda hablar de naciones porque naciones configura y constituye un concepto de derecho amplificado porque si nosotros hablamos de naciones indígenas y no de etnias etnias sería solo el componente cultural. Como naciones indígenas hablamos de territorialidad y ahí se crea una tensión política. Le disputamos a los estados nació nuestro derecho a ser, estar y vivir de acuerdo a nuestro modo de habitar los mundos y puede ser posible dentro de este sistema no. Cuando ustedes muchos de ustedes creen que los pueblos indígenas queremos estudiar, queremos integrarnos, el integracionismo es muerte, queremos desintegrar este sistema, todo lo contrario. ya tengo que cerrar. Bueno, tal vez después de esto no me vuelvan a invitar pero tampoco tengo muchos deseos de volver. Me parece sí que es necesaria una alianza entre los pueblos, me parece sí que las naciones indígenas tenemos la responsabilidad histórica en esta crisis civilizatoria de recuperar el pensamiento ancestral, me parece necesario que todas esas articulaciones se puedan dar desde la honestidad y desde la identidad de cada quien quiere pelear esta gran batalla por la vida. Tenemos la invasión de una matriz civilizatoria de muerte, todo lo que trae esta matriz civilizatoria no responde a la vida y tenemos que construir una nueva matriz civilizatoria, una matriz civilizatoria por la vida y ahí es muy necesario que las voces de las naciones indígenas, que las voces de la naturaleza, que todas esas voces inaudibles para el sistema puedan ser escuchadas, pero no ser escuchadas como un objeto de estudio, cosificadas y ofertadas, ser escuchadas para permitirse ser atravesados, atravesadas y atravesades en sus vidas cotidianamente para la transformación y la revolución verdadera. No nos conformemos con la mediocridad de paliativos, no nos conformemos con una democracia que está obsoleta porque está en crisis también la representación. No nos conformemos creyendo que eternamente sosteniendo estos modelos repúblicas coloniales vamos a alcanzar el buen vivir como derecho. No va a ser posible porque todo este sistema está pensado para la muerte y no para la vida. Tenemos derecho, tenemos derecho al buen vivir, tenemos derecho al buen morir. la pandemia dejó muy claro la diferencia de cómo transitaron este virus, esta pandemia, los pueblos que vivían en territorios con autonomía para alimentaria, con resguardo, con conocimiento ancestral medicinal y los pueblos asignados en las megaciudades donde ni siquiera tuvieron el derecho a despedir a sus seres queridos. Las megaciudades tampoco pueden sostenerse en el tiempo, también son parte del terricidio. Hubiera querido hoy hablarles de la diferencia entre geopolítica y cosmografía. Hubiera querido hablarles sobre terricidio, de la feminización cosmogónica que se está produciendo. Son muchos conceptos que vienen amasados desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Pero quería traerles este clamor desde el movimiento y es el clamor de las mujeres que estamos en los territorios poniéndole literalmente el pecho a las balas. Necesitamos una academia comprometida, una academia que pueda ser puesta al servicio de este objetivo verdaderamente revolucionario que es el buen vivir como derecho no solamente para las naciones indígenas sino para toda la humanidad y para el mundo. Romén Mañún, Feika Mutem, es todo. Gracias. Muchas gracias Moira. Ojalá que sí regreses. Es importante llevar adelante el proceso del que se hablaba ayer de descolonizar la academia. Que tú estés acá, que todas las compañeras estén acá es valioso, es importante y es necesario para Guaymapu, para Viayala, para Tihuanaco, para todos los territorios diversos que habitamos. Es importante comenzar estos procesos así que ojalá que teníamos a seguir viniendo. Bueno, voy a ser reinformal. Vamos a ponernos todo de pie y le voy a enseñar un grito. Vamos a incorporar esa fuerza. Ya que vino a irrumpir en la academia termino cerrando. Hay un grito que hacemos el movimiento de mujeres indígenas hemos tratado de colocar en agenda la plurinacionalidad de los territorios y decimos plurinacionalidad fuerza ancestral pero lo tenemos que sentir. Tenemos que creer en esa plurinacionalidad porque se habla mucho del internacionalismo. Vamos a incorporar también la fuerza plurinacional de los territorios. ¡Plurinacional! ¡Fuerza ancestral! ¡Plurinacional! ¡Fuerza ancestral! ¡Plurinacional! ¡Fuerza ancestral! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Marichihuevo! Muchas gracias. Así vamos comenzando rompiendo la formalidad a romper las instituciones que nos tienen aquí en cuestión. Pero bueno, para cerrar esta mesa un par de minutitos breves les pediría a cada uno después de habernos escuchado para dar el cierre. Entonces, empezamos por David. Yo quiero escuchar más. No sé qué decir. No, fue muy fascinante escuchar de cada quien y estaba pensando más en mi perspectiva precisamente como un gringo hablando de cómo ve el imperio todo eso. Porque obviamente, bueno, yo estoy un poco agotado porque acabo de volver de Los Ángeles de esa cumbre de exclusión que es un fracaso muy bonito en los Estados Unidos. Y ahí podemos ver que ese imperio de los Estados Unidos que sus gestos tradicionales no llegan muy bien. La exclusión, la dominación, la manipulación. Entonces, es un momento histórico. Estamos al borde de un triunfo de la política de la vida en Brasil, en Colombia. Obviamente, tenemos muchas críticas de esos gobiernos y proyectos de progresismo pero que representan un avance seguro. Pero tampoco quiero ser triunfalista en ese sentido porque hay mucho gas, mucho petróleo en el tanque del imperio y que tengo, sí, mucho miedo de que estamos, quiero ser muy realista, muy claro del riesgo de que estamos entrando en una nueva década oscura en toda América Latina con la mezcla de crisis climático, de deuda, de hambre, hambruna en todas partes de la región y del mundo. Es decir, que yo sí tengo miedo y la importancia de recuperar ese sentimiento de solidaridad internacional pero de lucha de escuchar precisamente los pueblos indígenas cómo podemos avanzar rumbo a hombro va a ser muy importante porque yo veo una década muy difícil, un avance importante en esa nueva ola de progresismo pero unos planes que están hacheando en Washington para combatir, deshacer y derrotar el progresismo y la lucha precisamente por la vida en toda la región. Entonces, espero que podamos seguir avanzando juntos, incluso toda la galería aquí en estas luchas y estoy muy agradecido compartir esa mesa con todos ustedes. Gracias. Gracias. Ahora le damos la palabra a Camila. Pues, primeramente muchas gracias, estoy bastante feliz de estar aquí el día de hoy en la mesa con ustedes. Yo al inicio, antes de ser activista, yo no sabía que podía participar. Por más así que suene, realmente antes de enterarme que realmente podía hacer algo, nada más procedía a enojarme porque el sistema siempre ha estado en contra pues tanto de mí como del colectivo. En primera, pues, soy mujer, no soy de clase alta y una ocasión y una ocasión alguien me dice, ok, pero entonces ¿por qué no haces algo? Y yo así con cara de ¿eso se puede? Y me dicen, pues sí. Ahí ya, eso bastó para que yo empezara a organizarme con mis compañeras y mis compañeros para entonces fundar el colectivo Evaluación Justa porque nos enteramos que podemos participar. Muchas veces no nos enteramos de esta participación hasta que somos personas adultas o en muchas ocasiones nunca nos enteramos. Pero la incidencia política y lo que estamos haciendo como colectivo es un descubrimiento que empezamos a desarrollar y nos empezamos a organizar y que ahora viéndolo desde perspectiva me da mucho miedo que tantas niñas y adolescentes continúen sin saber que pueden participar, que pueden hablar y que lo que dicen es válido. Pues también invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales hacemos mucho contenido entre nosotras y nosotros contenido bastante valioso como estas concepciones de ¿por qué no decir menor? ¿cuándo usar infancia? Palabras que posiblemente se nos hagan como muy comunes usar y que nosotras y nosotros les explicamos bajo qué contexto se usan o de plano no se deben usar. Empezamos a generar contenido a buscar medios en este caso virtuales para poder seguir incidiendo políticamente. La pandemia bueno para el colectivo fue una oportunidad de encontrar nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de realizar estos conjuntos de estudiantes donde podemos dialogar, donde podemos debatir, donde podemos ver qué es lo que está pasando con nuestro país. México es un país en guerra. Lo he estado ya desde hace muchos años, pero nadie lo ve, nadie lo escucha. Es como una guerra silenciosa y la educación se ve afectada claramente. Como niños ni adolescentes, créanme que tenemos muchas ideas, queremos hacer infinidad de cosas, pero en lo que vamos avanzando cada vez nos ponen más topes. Que si ya no hay dinero y tengo que ir a trabajar, ¿qué va a pasar con la escuela? Los movimientos sociales deberían empezar a tomar en cuenta la niñez y la adolescencia. se olvidan mucho de que existimos, de que somos personas, de que somos sujetos de derecho y que también estamos implicados en todos los temas. Y pues, muchas gracias por el espacio. Gracias, Camila. Hola, hola, si estoy. Gracias, Camila. Ahora vamos con Natalia, por favor. Yo creo que Moira nos ha planteado un desafío que debemos profundizar y es efectivamente esa academia que ha acompañado las economías de la muerte, esa academia que acompaña la disciplina que justifica el neoliberalismo, esa academia que acompaña el extractivismo, esa academia que ha estado diseñada para profundizar las lógicas del mercado está hoy en decadencia y está en decadencia porque efectivamente la muerte que trae esta crisis civilizatoria permite que justamente podamos hoy reconocer el conocimiento y aprender de mujeres como Moira y como Roxana y como muchas otras compañeras que están en la lucha. Creo que lo que nos muestra esta inflexión en la que está el continente es una inflexión en que los conocimientos que nos sirven son los conocimientos que son gestados al calor de las luchas por la vida en el continente y creo que eso es lo importante que efectivamente es un momento en que se desestabiliza por completo la idea de un conocimiento que ha sido eurocentrado que ha sido androcéntrico que ha sido un conocimiento de edificios de instituciones de los lugares blanqueados sino que efectivamente en las calles en los barrios en los territorios ahí estamos en las escuelas en los movimientos se está construyendo otra forma de entender el mundo y creo que esa es una enorme oportunidad creo que efectivamente hoy la construcción del conocimiento de la academia desborda por mucho el canon colonial el canon moderno y creo que eso es uno de los principales aportes o uno de los principales fundamentos de la esperanza que tenemos hoy por transformar estas economías de la muerte y transformar estas lógicas en lógicas de vida muchísimas gracias compañeras gracias Rosana apenas decir que tenemos mucho que hacer tenemos mucho trabajo por la frente para a gente poder ir alcanzando nuestros objetivos y construyendo un proyecto de facto de la clase trabajadora latinoamericana porque nosotros entendemos que el enemigo es el mismo es el imperialismo es el modo de producción capitalista que repercute de formas diferentes en los distintos países pero nos tenemos que combatir apenas un que está globalizado internacionalizado entonces desde Brasil desde Colombia desde Argentina desde México desde donde estejamos que el pueblo en lucha pueda hacer las mudancias que se han ya construido históricamente y que possamos al construir estas mudancias en nuestras sociedades de valores humanistas y socialistas en cada un y cada una de nosotros estamos viviendo también para além de la crisis política económica ambiental y todo que ya sabemos también una crisis de valores humanistas entonces es preciso fortalecer la solidariedad el compañerismo el respeto para que podamos construir una sociedad emancipada con sujetos emancipados muchas gracias y un abrazo para cerrar quizás hay algo que me da mucha esperanza me trae me vuelve a habitar de alegría y es ver la urdimbre firme que se está tejiendo entre sobre todo las mujeres las mujeres y las disidencias porque frente al dolor al dolor de la agresión al dolor de también de ese extractivismo de nuestros cuerpos territorios nos pudimos encontrar desde pertenencias distintas y pudimos armar un movimiento global de defensa de esos cuerpos territorio me parece que ese modelo serviría para repensar cómo vamos a ir articulándonos entre todos los sectores sociales académicos intelectuales los pueblos nuestras prácticas cómo poder construir ese buen vivir como derecho y en ese sentido me parece muy muy importante que los pueblos indígenas asumamos un papel protagónico en el proceso de transición porque no vamos a llegar a esa revolución de un momento a otro va a haber un proceso de transición y en ese proceso de transición vamos a tener que ser lo suficientemente sabios y pacientes como dicen nuestros hermanos indígenas norte con nuestros hermanos menores con nuestras hermanas menoras y vamos a tener que tratar de empezar a permear ese cuifiquimun que hablábamos con la Lambien Elisa el pensamiento ancestral para recuperar las bases ideológicas de una Indoamérica que sí se desenvolvió y se desarrolló en libertad y con ecosistemas resguardados esa Indoamérica tenía una base ideológica del buen vivir y de la reciprocidad y creo que estamos a tiempo creo que Indoamérica está a tiempo no así tanto Europa y otras partes del mundo pero Indoamérica tiene una oportunidad por favor les pido no dejemos que se nos escape bueno les invitamos a todos todas todes que acompañen las actividades que vienen por la tarde en Claxo hay muchos foros muchas mesas muchas gracias por la escucha espero que esta mesa sirva para escucharnos pero también para comenzarnos a vincular como dicen acá en México como decimos acá en México hasta que la dignidad se haga costumbre gracias gracias